La productividad laboral en México disminuyó 2% en el tercer trimestre de 2021 comparado con los tres meses previos, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La productividad laboral en la agricultura y ganadería subió 1.5%, en tanto que en bienes y servicios como comunicación, comercio y turismo presentó una reducción de 3.6% y en las manufacturas de 0.2% en el mismo lapso. En las empresas de servicios privados no financieros, la productividad laboral ascendió 10.4% y en las de comercio al por mayor aumentó 1.8%. Por su parte, en las empresas de comercio al por menor descendió 0.3% en el trimestre en cuestión. Por su parte, el costo unitario de la mano de obra por hora trabajada en las empresas constructoras fue inferior en 6.4% y en los establecimientos manufactureros en 0.7% en el trimestre de julio a septiembre del año en curso, respecto al trimestre que le precede. Con base en el personal ocupado total, el costo unitario de la mano de obra en las empresas de servicios privados no financieros tuvo una caída de 12.8% en las de comercio al mayoreo de 3.5% y en las dedicadas al menudeo 0.2% con datos ajustados por estacionalidad. Set Noticias.